La chava no pasa en el teléfono Amiga, amiga, es castigo, no es premio, por favor, amiga La chava te está whatsappiendo a propósito Amiga, por favor, ponga atención porque al final vamos a hacer preguntas, por favor, échale ganas, por favor ¿Está usted enojada? ¿Es casada? ¿Tiene problemas? ¿Le debe a copia? ¿Le debe a famsa? ¿Qué pasó, señora? Entonces, échale ganas, por favor ¿Por qué pedimos que la gente venga con actitud? Mira, los niños ya están atentos, los de acá ya están atentos Los de acá nos falta captar su atención ¿Por qué pedimos que la gente venga con actitud? Porque en la fiesta tú te encuentras de todo tipo de gente, ¿sí o no, verdad? Te encuentras gente que se viene a reír y gente que no Gente que nada más llega, se sienta y está ahí con su carota nomás Tú le dices, baila, no sé Chifla, no sé Canta, no sé No sé Y nada quiere hacer, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a dar la tercera llamada Todos aplauden Usted, señor, que tiene la niña en los brazos Agarra a la niña, la avienta Aplaude, la cacha No le vaya a ser como la otra vez una señora agarra a su bebé La avienta, la ve caer, dice Bravo, ya se cayó Entonces, todos se divierten La persona, como vemos público de todas las edades Todos se tienen que emocionar Ajá Los niños, hágan de cuenta que están viendo a los poderosísimos Power Rangers Las niñas, hágan de cuenta que están viendo a las Divinas Las señoritas, hágan de cuenta que están viendo a William Levy Las señoras, la teen lover Los señores, la escultural y Paquita, la del barrio ¿No? Como vemos una que otra, abuelita Abuelitas, ustedes deben de hacer de cuenta que están viendo a un artista de su época No sé, Emiliano Zapata, Pancho Villa o algo así, ¿no? Ya algo más de moda, Andrés Manuel López Obrador Y ya que entra con las despensas y todo Y la camioneta de Prospera Fuerza ya llegó Entonces, todos emocionados A la persona que veamos que le está echando ganas Le vamos a dar un premio A la persona que veamos que está toda pagadota Lo vamos a señalar Todos gritan Beso, beso, beso Y le damos beso Ajá, si es hombre Si es hombre, vas tú Es mujer, voy yo Y si es rarito Que vaya el señor del bigotito Ajá, ajá, ajá ¿Vas a enseñar? Se ve mal con toro El señor, luego, luego, destrozame, tiburón Si ustedes se emociona, señores Que sigo, ¿eh? Entonces, vamos a dar la tercera llamada ¿Ah? Ya entendieron de qué se trata Todos diviértanse Nosotros también nos divertimos Donde aplauda más la gente Nosotros damos el premio Ponte la música DJ No, vale causa ¿Qué pasó? No, yo ya vi una cosa, chavo Mira, los de este lado Están más prendidos Que los de este lado O sea, ¿qué te pasa Naquito Nopalero Agropecuario? O sea, los de acá Están más emocionados Más que no Mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo De la señora Usted, señora La que está usted, ¿eh? La que tiene la cabeza Arriba del cuello Usted, señora La de los dos ojos De aquí para acá Que sea un público Ajá Y de ahí para allá Otro público Ah, yo me quedo con los de acá ¿Está bien? Este va a ser el público Este va a ser el lado De los ricos Ajá Acá va a ser el lado De los pobres Ah, no te pases Señora que estaba Señora que la señalamos Hágase para acá, señora No sea mala Es que usted está en medio ¿Y eso qué? Con usted hay problema Porque usted tiene Una nacha rica Y otra pobre, ¿no? Entonces O sea, está en medio Señora pobre Sí, hágase para acá Mira, fíjate Cómo mi equipo Está bien prendido No, hombre Están más emocionados No, mi equipo Está bien prendido A ver, eh El que no aplauda Voy a su lugar Y lo agarro a besos Lo digo por usted López Doriga Que ya me está gustando Lo estoy viendo Y sí Y diga sí Todos los de acá aplauden Abuelita que me está viendo Así como payaso Está viendo usted Si le gana A ver, fíjate Fíjate cómo mi público Aplaude Acá los de acá Chicas guapas Las chinitas estas de acá Échenle ganas, eh ¿Son hermanas? ¿Son hermanas? ¿Sí? Ah, yo soy católico ¿Qué hacemos? Bueno, bueno Mira, de aquí para acá, eh Señora güera Usted también, eh Señora güera Si usted le echa ganas Le regalo La despensa de Prospera Eh, échenle ganas, Eva Órale Fíjate, eh Los de acá de este lado también Señor, usted ha lo que sea así Bravo, se fue mi viejo Así, así Échelo, Eva Órale Fíjate Fíjate cómo mi equipo Aplaude Y le echa ganas, eh El aplauso y el grito De este lado Eh, señora Si no me aplaudí Pásese de ese lado Por favor No, no En serio Dejala, muchacha No, 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 Chagira Guadalupe De verdad, acá es gorda En serio, eh Ah, pues es que lo que no entiendes Que los de acá O sea, los de este lado Se emocionaron Pero fíjate Los de este lado Están más emocionados Mira Cómo tienen la cara alegre Vienen sonrientes Mira Fíjate cómo Gritan y aplauden Eso no es nada, eh Eso no es nada, eh Amigo de Anaranjado Si va a aplaudir Y me va a traicionar Pásese pa allá, eh Déjala Pues a mí me dejaste El mejor equipo Mira, de este lado Tenemos puro francés Alemán Portugués Italiano Allá chichimeca Totonaca Chicate Como quieras No nos da pena Nuestras raíces mexicanas Y como no nos da pena Fíjate Cómo la gente de acá Aplaude, grita y chifla De este lado Público, público Les quiero agradecer Muchas gracias Gracias por su apoyo Gracias, gracias Gracias por el apoyo Ay, tu pollo Todo Este pollo es famoso Ay, es un pollo De plástico Este pollo Mira ¿Quieres escuchar El reggaetón del pollo? Mira, mira Dice Pero también cantó Con los hombres Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué gacho eres? ¿Qué dijo? ¿Y nada más haces eso? También cantó con La única fusión in the world En la monarquía Papi Ay, a ver, a ver Baby, te quiero Y además me costó re caro Porque lo compré aquí en Tampico Y este pollo me costó re caro ¿Por qué? Mira ¿Por qué? Porque es un gallo giro Ah, cual giro Presta tu pollo Ya por acá Tengo pa' No manches Fíjate cómo De este lado Son más inteligentes Más motivados A ver Fíjate cómo Todos Y hasta los niños Participan Mira, completan la frase A ver, a ver Por ejemplo, mira Si yo digo El canal de las y dos Estrellas Para completar la frase Señor del bigotito cachondo Usted también se emociona ¿Vale? A ver Oiga, señora Es su esposo ¿Qué hay de cierta Que los de bigote Besan ricos, señora? ¿Por qué? Que te dan un beso Y te cepillan los dientes Solo la chava sabe Déjala Ahora sí, mira Todos me completan la frase El que le toque Acá le eche ganas Le toque regalos Dice El canal de las En familia con La cerveza es No, la cerveza es un vicio, señor No, mames Eso ni siquiera Los de acá de mi equipo Traen el ritmo Traen el flow, papi Acá tenemos el flow Ya tú sabes A ver, a ver A ver, sorprendeme No, tú sabes ¿Qué es el flow? ¿Qué es el flow? El flow Es lo que le ponen Al sartén Para que no se pegue El huevo, papi Ese es teflón ¿Eh? Teflón ¿Se llama teflón? Ajá Hay que comprarnos calzones Con teflón No es verdad Órale, a ver Echate un ritmo Con todo el flow Mira, mira Mira, mira Como mi equipo Sí se la sabe Todos vamos a cantar Canciones conocidas Güera, te estoy viendo Por favor Quita tu carota, güera Te estoy viendo Sí, tú, güera La que tapó el mesero Pero desde este agujero Te estoy viendo, güera Ah, no, no es cierto Te estoy viendo, güera Por favor, échale ganas ¿Qué tienes, güera? ¿Estás enojada? ¿Cómo es la música Para sanar a la güera? A ver, a ver, a ver Es que la güera Tiene problemas Queridos hermanos Estamos aquí reunidos Por la güera Que viene sufriendo Bien hecho Vamos a pagar Te voy a sanar a la güera La güera que viene acá Dijo, mira Quita tiempo Porque vamos a sanar Ya, ya quita la música Por favor, señor Gracias, gracias Acá Señora, su esposa Caballero ¿Cuánto tiempo Irían de casados? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Que pueda sufrir Lo que todo el tiempo No pueda Pero en estos cuatro años Nosotros te vamos a sanar Porque tú tienes De esta curación En este momento En ese hermano Vamos a pasar A la güera Para que la güera Sala La güera se ría Que la güera Ya no pide el diapra Que ya no pide el amor Pero Esto está preparado Es que Déjame preguntarle algo A la güera ¿Qué pasó, güera? ¿Por qué te tengo cara? No estoy enojada Ah, qué bueno, güera Echocala, por favor Echale ganas, por favor Echema, el único día Que es El único día Que nos sacan A oír Y aprovecha Jalaco, canso No, no piches Todos los días Así están las mujeres Ay, ya no es más fácil Ya no es más fácil El único día Que la sacan Y traen Es que cara De huele pedos No, man Yo no pide el día Acá la está viendo Es el ritmo Con todo el flow Mira, vete Ahí te va Una canción buena Para acá Con todo mi equipo Equipo Échale ganas Que se vea Tampico, eh Yo voy a Tocame, tocame Ahí Un ritmo así como de Así de Tan, cata, cata Yo voy a No, no Más despacito Más despacito Así Yo voy a decir Tampico Siempre presente Que se escuche Bien duro El grito de la gente Y todos Uy, eh, eh Pero ya, ya Ya no peleemos Nos unimos todos Va, para aquí Todos, todos Va, va A ver Venga entonces Dice Dice Tampico Siempre presente Que se escuche Bien duro El grito de la gente No, más duro Más duro Que se escuche Que se escuche Hasta la iglesia Venga el padre Y nos rompa la maratilla Y hacia arriba Venga, a la derecha Y le gana Entonces venga Dice Dice Tampico Siempre presente Que se escuche Bien duro El grito de la gente Ahí está ¿Dónde están Las chicas guapas? ¿Dónde están Las chicas guapas? No, en serio ¿Dónde están? En serio En serio Así así Aquí son chicas guapas Sí, están guapas Chicas guapas Sí, están guapas Es más Vamos a darle El premio A la mujer Más bonita De la fiesta A la mujer Más guapa De la fiesta Le vamos a dar El premio A la mujer Más guapa A la mujer Más guapa A la mujer Más guapa No manches Se queda el premio Ahí está la otra ¿Por qué se va a quedar? Vamos a dárselo A la más guapa Cuando nosotros Se le demos A la más guapa Todos le aplauden A la más guapa De la fiesta Deja a ver ¿Quién es la más? Ah, ya vimos Ya vimos Bueno, sí Ahí va La más guapa Dije Le entrega el regalo A la más guapa ¡Ah, se la creyó Que era la más guapa! ¡Dale, dale! ¡Dale, regalo, dale! ¡Dale, regalo! ¡Dale! ¡Dale, guapa! ¡No manches! Vamos a hacer una animación ¡Dale, pues! ¡Dale, niños! Vamos a concursar Con todos los niños Abusados niños Todos aplaudiendo Los niños Venga Niños Venga mi banda De los clínbebes A ver, la Team Max Venga La cuarta etapa Todos aplaudiendo También todo el público Venga Todos Todos Con las palmas Al que no aplaudan Le damos besos Las estoy viendo, señora ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Venga! ¡Ah, venga! ¡Dale! ¡Venga! Hay que sacarle la hueva Hay que generar un poco de calor Venga Hay que mover las palmas Dice Todos Arriba Palmas Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Ya, ya, ya Ya, ya Vérate, no manches La señora ya está padre Nuestro que te hace en el cielo Ponle pausa Ponle pausa ¿Hora qué? ¿Hora qué? ¿Cuál dedo? ¡Ay, mi dedo! ¿Cuál dedo? ¿Cuál dedo? ¿Cuál dedo? Se dobló, mira ¡Ay! ¡Me duele! Ve con el señor Que le te sobe Señor, subele el dedo Por favor Me duele mucho Sí, señor del bigote Subele, subele Señor, no sea malo Mándele besos Para que se confunda Mándele besos De lejitos De lejitos Mándele besos Mándele besos Don bigote es de Rata Cusca Mándele besos Un besito Vale, ya, ya Vale, va más peligroso Observa, ya vamos Más peligroso Ahí va Él es Steve Súbele a la música DJ ¡Ay! No manches Ahora que La muñeca, señor No se agacho Súbele la muñeca Por favor Súbele Eso, señor Mándele besos, señor Mándele besos Mándele besos Mándele besos Mándele eso, eh Señor Yo también le mando uno Órale Órale, eh Órale, va Órale, regresa aquí Irá el señor Luego, luego No, pero le mando besos Verá, eh Volazo Vea lo mismo Se le calienta el tejocote, señor No manches Ahora sigue La actuación de mi compañero Lo voy a presentar Cuando yo lo presente La gente aplaude Va a ser un número difícil Con el monociclo Así es que Cuando lo presente Toda la gente se emociona ¿Ok? Damas y caballeros Con usted llega el payaso Más guapo Y todos ¡Oh! ¿Eh? Con usted llega el payaso Más guapo El payaso Mejor maquillado El mejor vestido No pudo venir Pero me mandaron Esta chinche pedurra Damas y caballeros Lo único que alcanzamos A traer él es Kiwi De la fruta podrida Y lo hace ¡Ah, sí! Suéltatela Monstruo Eso ¿Qué pasó? Ya va Ya va este número peligroso Va, lo voy a hacer ¿Lo tienes que hacer? Para este número peligroso Necesitamos Un niño valiente Pero, ah, es que Van a decir Ay, ni le voy a dar premio Pásame un premio Para que se lo gane Necesitamos Un niño valiente Que se quiera ganar Un premio El día de hoy A la una Niño valiente Que se quiera ganar Un premio A las dos Niño valiente A las dos y media Niño valiente Dos y tres cuantos ¡Córrele! ¡Córrele, chaparro! ¡Córrele! Te vamos a regalar Un pantalón completo ¡Ah, será nada! Escuéntame, ¿va, eh? A ver Pásame la Pásame la taza, compadre Ven, hijo Esta es tuya Pero primero Gánatela, chavo ¿Eh, bueno? A ver, ahora se la tiene que ganar Amigo Es bien fácil Tú solo me tienes que ayudar A hacer un número peligroso ¿Te has muerto alguna vez? ¿No? ¿Va a ser tu primera vez? Bueno, mira Para allá arriba, amigo Para allá vas ahorita ¿Eh? Bueno, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Cai! ¡Di fuerte! ¡Ay, es donde se volviera! ¡Amén! 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 ¿Cómo te llamas? Nada más tu nombre ¡Nahid! ¡Di fuerte! ¡Nahid! ¡Di fuerte! ¡Nahid! Ya sabemos que te llamas Nahid Solo di fuerte ¡Público, ayúdale a Nahid! ¿Cómo tiene que decir? ¡Nahid! ¡Nahid! ¿Quién es la mamá de Nahid? ¿Otra mamí? ¿Quién es la mamá de Nahid? ¿Usted, señora? Tranquilo, Nahid Díganle a Nahid ¿Cómo tiene que decir, señora? Diga otra vez ¡Que diga otra vez, señora! ¡Ay, gorda! No te preocupes, Nahid Todo viene de nacimiento Es bien fácil lo que vamos a hacer Mira, yo me voy a subir al monociclo Tú te vas a subir a mis hombros Vamos a dar una vuelta por aquí Nos bajamos Tú caes de cabeza Mueres Yo corro Y tú te llevas tus regalos ¿Va? No, dice que no Es inteligente Es inteligente Para este número ¿Sí nos puede ayudar? ¿Sí nos puede ayudar, Raíl y señora? No hay ningún problema Señor que lo está grabando ¿Es su hijo? No se preocupe, señor Si yo lo mato al rato Yo le hago otro ¿Eh? ¿Cómo? En globo, en globo Ah, aquí en segura de globo Para este número también necesitamos Un señor valiente Guapo, mamado Usted, señor Es el único que vemos guapo, mamado y coquetón No va a hacer nada Nomás me va a ayudar a subir al monociclo con Nahid Véngase, chingada Diviértase Carajo, cae gordo Párale, yo iba por Eh, bueno, aquí por las buenas Duro, eh Bueno, Nahid Véngase para acá Nahid, párate aquí, mi amor Acá Ahí, eh Y usted, señor Párese aquí al lado de Nahid ¿Cómo se llama usted, caballero? Humberto Diga fuerte Humberto Que diga fuerte Sea payaso, cae gordo Ah, mira Don Humberto Casado Viudo Soltero Soltero Eso es todo Se le ve la cara de alegría Eso es todo, eh Bueno Vamos a hacer un número con mi amigo Nahid Y con usted Solamente vamos a hacer un calentamiento primero Nahid Tú vas a hacer lo mismo que haga mi amigo Osvaldo, eh Usted va a hacer lo mismo que haga yo Agárrate de allá, Nahid A este pollo, Nahid Espérame Déjame acomodo Nahid Así, hijo Pa' acá Pa' acá Ahí Ahí, ¿qué? Ahí, qué, hijo, eh No te muevas, papacito hermoso, eh Ahorita lo hace Usted va a hacer lo mismo que yo Nahid Tú haces lo mismo que haga acá, mi amigo, eh Si lo haces bien, te vas a llevar dos regalos Ahí vamos Ensele a la música Y ellos lo hacen así Son los acróbatas del momento Y ellos preparan su número Así Damas y caballeros Número difícil Kiwi Nahid Y... ¿Cómo se llama usted? Eh? Eh, señor... Eh, ahí está ¿Cómo se llama? José ¿No? ¿Osvaldo? Ah, qué gordo, de veras ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿José Osvaldo? Dale caso, eh Ahora va usted con el 3 El 3 Eh, 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 eh ¡Ah, señor! Era que el señor hasta le puso Ruta 33 ¡Ah, señor! Es que tiene un marcador grande ¡Es fantástica! ¡Es fantástica! Ahora, viene lo más difícil No te preocupes ¿Ya se quiere ir, Nahid? ¿Ya se quiere ir? No, es que lo que pasa es que iba por más instrumentos Ah, no, si ya se quiere ir Es que aquí no obligamos a nadie Solamente con que quiera concursar Está bien Dale un premio, Nahid Dale un premio para que no estén quietos Si quieres pasar a tu lugar, Nahid Para que no te... No te sientas arriesgado ni abona, eh ¡Órale! Va Número peligroso primero Con mi amigo ¿Cómo te llamas? Amigo, quítate la mano de ahí Diosito lo mandó pegado Eso mero, eh Bueno, eh ¿Cómo te llamas, amigo? Jesús 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 Amén Eh, bueno, va Jesús Tú y yo vamos a hacer un número peligroso Y después lo vamos a hacer con usted, eh Vente para acá, Jesús Siéntate aquí, Jesús Siéntate, siéntate Tranquilo, no pasa nada, eh ¿Quieto, Maraida? Acomódate, hijo mío Acuéstate, Jesús Acuéstate ¿De quién es el niño? De usted ¿Eh? ¿De usted? Ay, gordo Irán, no manches también Híjole, viejita Ahorita te hago uno también a ti, ¿va? Va, vale Órale Vamos a hacer un número peligroso con Jesús Y luego con usted, ¿va? Va Jesús Hay que enseñarle la habilidad, tu papá Abájame los pies a los pies, Jesús ¿Así, papi, duro? Abájame los pies Ah, persínate Persínate En medio por si pasa algo Y atrás por si se mete el diablo No, ahora Abájame los pies, Jesús Abájame los pies, Jesús Déjate, persino Y ahora sí Si nos sale la acrobacia No me aplauden a mí Porque yo ya me sé la acrobacia Le aplauden a mi amigo Jesús Por ser bien valiente, ¿eh? Allá vamos Échate la música DJ Damas y caballeros Ellos son los acróbatas del momento Así es Tenemos aquí el espacio Un poco con polvito Pero aquí es Este Profesionalismo Entonces no importa que te ensucies Ahorita paguen la lavandería ¿Ok? Damas y caballeros Ellos lo hacen así Y si les sale el aplauden a Jesús Porque él Él lo hace Bien Y él DJ Suéltate la monstruo Damas y caballeros Número peligroso El aplauso para los artistas Para que se motiven a hacer el acrobacia El aplauso Ya después de los aplausos Y si se pasa un accidente Ya no los va a escuchar, por favor Damas y caballeros Número difícil Ellos lo hacen así Todos cuentan tres Cuentan tres Cuentan tres Y dicen tres ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no me te parece Sartén de tamales Ah, pero se oye Está mejor que el DJ Que no pone nada Ahí va Ahí va Todos cuentan tres Y música Sale pues Aquí todos cuentan tres Y vamos el amigo y yo Cuentan tres 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ellos lo hacen así, agárrate duro mijo, te mete, mete la cabeza al hoyo, y ellos lo hacen así, 1, 2, 3, agárrate duro mijo, eso, agárrate duro, mete la cabeza al hoyo, no pasa nada, todos ustedes, agárrate duro, mete la cabeza al hoyo, mete la cabeza al hoyo, mete la cabeza, mete la cabeza, endereza la cabeza, si le sale, eso papá, el aplauso, y otra más, así va, así va, ven chiquillo, el aplauso para él, el aplauso, vente mijo, ya tienes un premio ganado, ¿qué pasó? ya pasaste la prueba tú, ahora más, ahora más tú chiquitito, vente para acá, siéntate aquí, acuéstate, eso mero, persínate, persínate, eso, en medio, por si pasa algo, persínese, hasta besos, dale, si quieres, alza los pies, compadre, duro, alza los pies, déjate persino, como tu abuelita, como tu abuelita, como mi abuelita, como mi abuelita me persinaba, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, miren al señor Dios nuestro, amén, dale un beso chido, ¿no le gusta ese beso? a ver, dale, yo traeré, jajaja, ya señor, luego, luego, jajaja, entonces si nos salen, nos aplauden, si no también, porque se sienten bien gacho, eh, todos cuentan bien, y dicen, una, dos, no, 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 el que no cuente va a tener un hijo como yo, todos cuentan y dicen, una, dos, tres, y ellos lo hacen, así, suéltatela, DJ, vean como lo hacen, ay, señor, se tenía que parar usted, ay, señor, ya no nos salió la acrobacia, siguiente número, hay que improvisar, siguiente número, se llama, el aborto, el aborto, si sale, si salió, el aborto, ay, señor, no nos salió esa, ¿qué hay que hacer? Improvisar, hay que improvisar, improvise, improvise, que no se vea que fallamos, vengase, vengase, señor, vengase, 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 vengase acá, no podemos quedar mal, toda la gente va a decir, ay, el payado está resfriento, y el señor, también, vamos a hacer algo, mejor usted a llenarme solo a subir al monociclo, ¿qué le parece? parece en el 44 en el 44 44 en el 44 en el 44 en el 44 en el 44 y así, nomás va, órale, échate la música pásese de este lado caballero, por favor de este lado me acomodo más échate la música, DJ hágase para atrás señor hágase señor hay gordos de bien así, hágase para atrás, nomás te está repegando el Pikachu ahí está, agárralo, agárralo, no se vaya a cargo ven, agárralo, agárralo, agárralo duro señor, que no se caigan, si no van a fracasar otra vez, ay, ay señor, no estén jugando, que ese es peligroso señor, y guagua señor, ya cálmense es que señor, te va a dejar caer, te estoy defendiendo pero una cosa, es que aquí estemos jugando en el show al público no se le pega, al público se le respeta, usted defiéndase, no manches, de acuerdo salió igual, también le diste ya no manches señor, vamos a hacerlo final, agárralo aquí contaba el niño que iba a matar fue el baño del susto ahora, démelas ahora vamos a hacer algo vámonos para allá señor y luego para allá señor y luego para allá no va rápido, no me suelte que lo violo eh, bueno, eh no le dije, eh, bueno marra, ahora, ahora para allá señor ahora sí ahora, ahora no, no, manches, no manches y se la peló don bigote sí sé andar yo solo chiquitín cachetón mira, lo malo señores y señores que llevo nueve años practicando monociclo ajá y la verdad es que he sufrido mucho hasta que ayer me dijeron que se usaba con asiento bueno, lo difícil no es esto lo difícil es lo que viene a continuación vas, te toca cachetón damas y caballeros número difícil ¿a dónde me lo llevo pa? acá está ay mira nomás ve, señores espérense todo falta falta este lo tiene que agarrar porque usted está fuerte señor, agárrelo señor bueno, está bien, está bien usted ya participó ahorita le damos su regalo tenemos la despensa amigo, ¿a usted nos puede ayudar que se ve fornido? ayúdenos tantito ¿es su esposo? ándale, pa' que su esposa diga ay, mi marido tan divertido ándale el aplauso pa' el caballero la causa el señor trae zapato GVH ¿cuál es GVH? puro mendigo GVH señor, caballero no pasa nada caballero, ¿cuál es su nombre? Jamil ¿cómo? Jamil el aplauso para el caballero Jamil el aplauso ay, yo soy de a dos mil caballero, usted lo va a agarrar duro de aquí y en medio aquí este, es peligroso porque como trae chanclas tiene que poner una patita abajo de la llanta este no señor póngase la chancla mejor sí, póngasela eso, eso ay, era hols negras ah, este uno guapo fornido amigo, usted el de los dos ojos el que tiene la cabeza arriba del cuello usted, ¿nos ayuda caballero? tantito sí, obviamente le damos su regalo el aplauso pa' el cual es su nombre? el aplauso para Juan esto ahora como apenas estamos así como que calentando vamos a hacer el grito de guerra como no trae micrófono lo vamos a hacer a capela ok igual que yo primero yo le gusté y luego usted yo 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 pues ya cállate ya ya cae gordo está bien, está bien no me espantes cae gordo esto es fácil caballero usted lo va a agarrar de aquí agarre donde está mi mano caballero usted de este lado por favor con la mano aquí usted caballero que sigue la mano acá y usted aquí abajito aguas con la cadena ya que es peligrosa y si mete los dedos se le fue del dedo ok a la cuenta entonces lo vamos a hacer yo me subo al monociclo la gente aplaude y lo hacemos con un grado más de dificultad yo estando arriba del monociclo hago unos números malabares y la gente nos aplaude a los tres ¿están de acuerdo? sí ¿están de acuerdo? sí ok sale cachetón sí tarde caballero lo hacemos así fácil caballero usted nos ayuda desde su lugar no va a hacer nada usted nada más va a gritar luces luces así como luces cámara acción pero luz duro luces una, dos, tres luces más duro apriete la nalga luces eso caballero usted de la playerita roja dice cámara luces cámara sale una, dos, tres cámara pero más duro una, dos, tres cámara eso cámara y tú cachetón tú ándale bueno el de blanco no tú tú gordito es que traes compresora sale vas a gritar más duro luces cámara y tú acción le tienes que echar ganas si no te toca beso dale a ver un calentamiento a ver cómo sale una, dos, tres luces cámara acción eso eso papá eso papá irá tú me caes bien porque irá ya sentaste cabeza está bien dale va dale empezamos con luces cámara acción luces cámara acción y lo hacemos así pónale un pie abajo caballero eso un pie abajo para que no avance la llanta ahí está ahí va esa música agárralo duro duro pancho caballero mejor usted ponga el pie adelante para que no avance eso ahí va una usted no le digo porque trae huarache y se va a pellizcar el de dulce va ahí va pásame la mano por el malo hágase ahí va él es este ya estoy arriba ya estoy arriba amigo güerito dame la mano derecha empuja empuja dame la mano derecha amigo dame la mano derecha dame la mano derecha dame la mano derecha güey la que quieras que esté derecha la mano derecha la que quieras que esté bien derecha ahí está eso pa ahora a la de tres me sueltan en medio le quitan los pies a mí no me sueltes una, dos, tres listo yo solo yo solo ahí voy ahí está ahora sí voy a dar una vuelta para que la gente nos aplauda tú te esperas allá con el chavo si ves que me voy a caer me agarras pero me agarras no nada más te me quedas viendo allá va agarrame ¿por qué no me agarras? agarras pero de la mano agarras agarras señoras y señores hay que darle su premio ¿a quién le damos premio? ¿al número uno o al número dos? al número uno abuelita ¿usted qué opina? ¿a quién le damos premio? al número uno al número dos o a los dos o a los dos a los dos pasen con la abuelita a ver qué chingada les regala dale uno y uno uno y uno señores y señores nosotros vamos a continuar pero antes de continuar tenemos que hacer una pausa ¿para qué es esta pausa? vamos a presentar el motivo de la fiesta ¿vale? cuando la presentemos vamos a decir dicen que mi amiga Ilse es una chica muy guapa y todos pero una O bonita a ver dicen que mi amiga Ilse es una chica muy guapa y la persona que no le haga O ¿qué pasó? ahorita está arriba con este dedito me voy a parar atrás de tu lugar y voy a hacer que le hagas así que a ver dicen que Ilse es una chica muy guapa ¡oh! dicen que se parece a su mamá ¡oh! dicen, dicen dicen que se parece a su papá ¡oh! pero dicen, dicen dicen que su mamá se parece a Dinel Conde ¡oh! pero dicen, dicen dicen que su papá se parece a William Levy ¡oh! pero dicen, dicen señores y señores queremos que reciban con un fuerte fuerte aplauso a mi amiga Ilse fuerte el aplauso para ella venlo princesa mira un trono para nuestra princesa mira nomás ándale todo lo contrataron chido facho o sea que me quedé como perro fresa ¡wow! señores y señores aquí está nuestra festejada mi amor ¿cuántos años cumples hoy? ¡cuatro! ¿cuántos aplausos le vamos a dar? no, ¿cómo cuatro? vamos a aplaudir a Ilse por cada año de vida que queramos que esté con nosotros ¿vale? fuerte el aplauso para Ilse fuerte el aplauso para ella gracias 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 eh, eh ya, 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 ya ya, ya, ya no chinguen se va a quedar solita luego van a ir por la vida por el mundo sola con un perro soy leyenda bueno, ¿eh? vale, bueno Ilse ¿ya te felicitaron todos mi amor? sí bueno y si no lo han hecho hay que aprovechar este momento todos vamos a felicitar a Ilse ¿vale? todos estiren su mano derecha hacia Ilse ya saben la mano derecha la que sea que esté derecha estiren su mano derecha hacia Ilse señor bigotes de ratacusca también usted eso papi y todos le vamos a decir fuerte a Ilse todos le van a decir fuerte lo que yo le diga ¿vale? todos le decimos Ilse Ilse no más fuerte más fuerte que se escuche hasta la iglesia venga el padre y nos rompa la mano algo así ¿no? va a ver dice Ilse Ilse te queremos mucho te queremos mucho por bonita y por chiquita por bonita y por chiquita sobre todo por cachetoncita y sobre todo por cachetoncita te queremos más te queremos más y prometemos y prometemos ser siempre fiel a los principios de libertad y de justicia ya cuache esto ya son honores a la bandera te queremos mucho te queremos mucho que te la pases bien que te la pases bien el aplauso bonito para Ilse fuerte el aplauso para Ilse fuerte el aplauso eso es todo eso es todo mi amor nos toca cantarte las mañanitas son unas mañanitas cortitas para no absorber mucho tiempo del show ¿vale? estas mañanitas dedicadas para ti con todo el corazón que dice así dice estas son las mañanitas la luna ya se metió ya toda primera parte tiene segunda parte dice la segunda parte dice el día que tú naciste que susto llevo tu mami al ver que te parecías al amigo de tu papi ya viene amaneciendo hay que dar rápido cortitas y bonitas escotorreo dice mira solo tenemos tres mañanitas tenemos las de gatito las de gatito o las otras de gatito ¿cuál quiere? de gatito ahora lleva sabe elegir entonces todos van a miau 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 todos el que no miau 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 lo vamos a pasar a miau 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 aquí en medio es fácil dejen salir el niño que tenemos dentro y colaboren todos vamos a miau 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 a la una a las dos a las tres miau 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 Como sea Vamos a darle sus regalos a mi amiga Y nosotros no venimos con las manos vacías Te traemos un regalo No es mucho, no es poco La verdad es que te queríamos traer terreno Pero aquí ya tienes un chingo Entonces para qué traemos más Te queríamos bajar el sol Tal vez te quemarías Aquí se va toda nuestra quincena Una de adema para que te la pongas Como toda una princesa que eres mi amor Ahora irá, el día que tú te sientas sola Solo préndela y póntela en el corazón No sirve de nada Pero se ve chido Mi amor, también te vamos a regalar Una tacita para que tomes tu lechita Tu café o lo que tú quieras Y también te vamos a regalar Una playera de los más virales El show No sabemos qué talla es Pero si no te queda, solo córtale el bich cuadrito Y corta lo demás Lo demás lo tiras Bueno, pero lo que nosotros le regalamos Eso no importa, se le va a olvidar Lo que no se le va a olvidar Es lo que viene a continuación Está la mamá de Ilse ¿Quién es la mamá de Ilse? Ah, usted señora Ah, usted Permítanos tantito por favor La vamos a presentar señora Vamos a decir, damos caballeros para todos ustedes Ella es la mamá anfitriona de esta fiesta Para la cual pedimos fuerte el aplauso Usted señora Espérame, espérame Usted tiene que pasar con actitud señora Con toda la actitud manigüiste Así, así, caminando sexy así Si algo te debo, con esto te pago Así, así, señora Así, siendo señora Así como caminan las señoras guapas de Tampico Damas y caballeros Para todos ustedes ¿Cómo se llama usted señora? ¿Perdón? Ilse Ilse Ah, Ilse No, Ilse no se oye, no, no, no se oye tan chido ¿Tan fashion? Hay que buscarle otro nombre más chido A ver, si Ilse no te gusta, entonces ¡Ah, ya sé cómo! A ver La señora Ilse Es lo mismo Ahora sí Damas y caballeros para todos ustedes Ella es la señora anfitriona de esta fiesta La señora Ilse Para la cual pedimos fuerte el aplauso Música DJ No baches, señora No baches, señora Así caminan en su barrio Así ¿Cómo? Le digo, camínate chiquetransa Estamos locas Venga Un bicho barrio pesado No baches, señora También no importa Diviértase que es lo importante, señora Señores y señores Por motivos Este El papá nos dijo Ay, bueno Así nos dijo, ¿no? Sí No, así nos dijo ¿Sabe qué nos dijo el papá, señora? Llegamos a la fiesta Y el papá nos dijo No, nos dijo Y yo le dije Pero señor Y el señor dijo No, dice no Y yo le digo Señor Y el señor No, dice no Y yo le digo Pero señor ¿Qué va? Y el señor No, dice no ¿Qué te dijo? No, no dijo Nada, es tartamudo Así que te da No, no No, es verdad Vale Tenemos las palabras De mami ¿Verdad? Ajá Amiga Este momento es especial Ya que toda la gente Hoy, mire Por ejemplo Nuestra amiga Ahí está grabando Este bonito video Y ella va a hacer Un recuerdo bonito Y cuando usted vea El video va a decir Ay, me acuerdo Cuando amiga Cumplió años Y el tiempo ya no regresa Amiga Entonces le pedimos Que de favor Le diga unas palabras De todo corazón A nombre de su esposo Y usted Hacia su hija Lo mucho que la quiere Lo mucho que la ama Y todo lo demás Lo que usted sienta de corazón Señora Preocúpese por la niña Porque como quiera Estos nomás tragan Y se van ¿Eh? Bueno, es bueno Así que A ver Si vas corriendo Ahora sí Le vamos a dejar Las cámaras Ahorita viene lo bueno Así que Le vamos a dejar Las cámaras Y los micrófonos La señora Por si ustedes No lo sabían La señora Nos contrató Desde hace un año Ah, sí, ya tiene mucho Hace un año Nos dijo No, vamos a hacer Una fiesta Vamos a invitar Mucha gente bonita No sabemos Qué pasó Pero vinieron ustedes Pero les quiero agradecer A todos ustedes Su presencia Algunos su apoyo Y también quería darle Unas palabras de aliento A su pequeña Damas y caballeros Llega el momento serio De nuestro trabajo Les dejamos las cámaras Y los micrófonos A la señora Ilse Para la cual pedimos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para allá DJ, ponte una música Así, bien conmovedora Como para dar lástima Aló, ahora sí Suéltate la monstruo Amiga, algo que le salga Del corazón ¿Es tu hermanita? Sí, mi amor Tú acá, por favor Porque este es un día Muy especial Ahí como que tú eres El macho de la casa ¿Sale, papá chulo? Ahí sí Ahora sí Adelante, señora Por favor Primero que nada Les agradezco a todos Que nos haya acompañado Al cumpleaños de mi hija Yasmín Que con mucho cariño Mucha emoción Me hicimos un fiesta De su personaje favorito Y pues que Veo que Le gusta Mucho Y le agradezco a todos Que nos haya acompañado El aplauso para mamá Hija Qué dichosa tú, mi amor Porque está tu mami Tu papá y tu hermano Yo no tengo mamá Soy desmamado Es que no tengo mamá Me dejó Porque estaba bien feo, señora Pero mire Amiga Muchas gracias Por esas palabras bonitas Y pues al público También muchas gracias Agradecimiento, ¿verdad? Que vinieron Se dieron el tiempo Y se ven que es importante Su hija, amiga Muy importante ¿Verdad? Un aplauso para la muchacha Y para la festejada Y para esta bonita familia El aplauso Y ahora sí Una porra, ¿sale? Una porra Para esta bonita familia ¿Cómo le decimos El nombre de ella, le parece? ¿Sí? ¿Sale, pues? Mija, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta? Ella dice que sí Es arrevesada O sea, cuando dice que no Es que sí Cuando dice que sí Es que no Mi amor, ¿estás contenta? Dice que sí Mija, no te atravieses Porque me robas cámara Mi vida, ¿sale? Gracias Ahora tú, mijo ¿Cómo te sientes? Unas palabras para tu hermana Ya que tú eres El macho Y gracias a todos Que han venido El cumpleaños De mi hermanita Ay, un aplauso Ay, mira Qué bonito, papá No manches No manches Qué felicidad, gordo No, qué bueno Y a pesar de que Se ve que eres tremendo Hijo, hijo, hijo de mí Todo lo que sigue Todos vamos a echarle una porra A la una A las dos A las tres Pero es que no sé Cómo sea la porra aquí Así que Ustedes echenle la porra ¿Va? Todos le echamos la porra A la una A las dos Y a las tres ¿Quién es la porra a la bimbomba? A la bimbomba Pordinémonos Pordinémonos Por favor O sea, hello A ver Todos A la una A las dos A las tres Chiquitibun A la bimbomba Chiquitibun A la bimbomba A la bio A la wow A la bimbomba La tri La tri Ra, ra, ra Y ya llegaron las mañanitas De los más virales El show Es muy presente